Bueno, ellos son funcionarios de Concrenmix, esa empresa que tenía, que era beneficiada con la explotación del Cerro Lambaré. Ellos piden seguir trabajando y que siga la explotación del Cerro Lambaré. A ver, vamos a escuchar lo que está diciendo. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Vendidos son estos tipos que vienen acá a robarnos a nosotros nuestros panes de cada día! ¡Que siempre le damos a nuestra familia! ¡Y ahora qué vamos a hacer! ¡No, no hay trabajo! ¿Hasta dónde van a marchar? ¡Vamos al acceso sur! ¡Una hora vamos a cerrar! ¡Pacíficamente vamos a sentarnos ahí en el acceso sur! ¡Una hora vamos a estar ahí! ¡Después volvemos a nuestra base! ¡Tranquilo, muchachos! ¿Cuántos funcionarios son? 547 y más los otros que están de la otra zona están apoyando a nosotros. De todas las plantas que tiene la empresa. ¿Y no les informaron de que estaba terminando el contrato entre... No, no, nosotros somos de la parte de acá, ellos involucran todas, no solamente la cantera. ¿De dónde son? De acá somos de la planta CIT. Parte del hormigón. Del hormigón nosotros somos. Bueno, van a marchar hasta el acceso sur, allí van a cerrar esta vía de comunicación. Están entonando el canto de queremos trabajar. Hay que destacar también, compañeros, la muy buena predisposición del intendente, quien arengó en principio a los manifestantes, a la población que pedía el cese de la explotación de Ñimbú. Y decían de que ellos no están en contra de los obreros, de que están en contra de la destrucción del cerro. Y se apartaron a un costado y dejaron de que los obreros continúan con sus marchas, saliendo desde donde está la sede de Concremix S.A., dirigiéndose ya con destino hasta el acceso sur, donde van a cerrar esta vía de comunicación. Yo sí, ahí la otra gente está también ahí cerca. Sí, sí, justamente eso señalábamos. Vamos a trasladarnos hasta allá si hay tiempo. Pero nos dejan pasar, no hay problema. Sí, sí, se apartaron, se apartaron. Claro, no somos enemigos, somos todos paraguayos y estamos con la causa. En principio se quería malinterpretar. Algunos decían, no, no le vamos a dejar pasar. Después el intendente, en un discurso, empezó a hablar señalando de que ellos no están en contra de los obreros. Inclusive dice que van a ver la posibilidad, la forma de que ellos se han reubicado en otros lugares, estaba diciendo el intendente, y posteriormente ya todos se pusieron encima de la vereda, sobre la vereda, mejor dicho, y dejaron pasar a los demás manifestantes. Un grupo importante, reiteramos, de la población pide el cese definitivo de la explotación del cerro Yenbu y otro grupo importante, poco más de 500 personas, piden que la explotación del cerro Yenbu continúe. Bueno, Josías, gracias por este contacto, gracias. Son los obreros, son los trabajadores de Concremix los que están marchando en este momento. Claro, ellos quedarían sin fuente de trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Es la reivindicación también de ellos, pero está el otro grupo grande, el de la población, que dice que no, que no quieren más explotación de la cantera. Los vamos a mantener actualizados.